¡Wooow! De cualquier modo, lo que nos trae aquí el día de hoy es otra demanda, a un streamer de Twitch de Destiny 2 que ha cumplido con toda la lista de cosas que tienes que hacer para cabrear a Bungie, en serio, sí ha pasado, pero a varios pueblos, porque también hablamos de amenazas, amenazas chungas, de ser donde vives y vainas así, es en plan, salseo, pasemos por ello. Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo, Blazing Boost lleva ya más de dos años, casi tres, patrocinando el canal, ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para hacer ciertas actividades o necesitan ayuda, y actualmente cuentan con servicios dedicados a pruebas de Osiris, ahora que han regresado a la mazmorra, la dualidad y a todo lo nuevo, cuentan con más de 24.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código de descuento, Wild 5, con el que os ahorraréis un héroe, así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. No he cubierto esta historia antes porque salió solsticio, han habido muchas cosas que cubrir como esto, en plan, WTF, Bungie, ¿qué es esto? ¿vale? Pero, ahora vamos a pasar por este otro, ¿vale? Shoutout at the Gamepost por cubrirlo, hay, bueno, muchos artículos no, pero en este lo explico bastante bien, os lo dejo en la descripción si queréis checarlo. El caso es que Bungie ha demandado a un streamer de Destiny 2, no solo por hacer trucos repetidas veces, sino también por amenazar y acosar a sus empleados y desarrolladores. Es bastante hardcore la historia. Entonces, Bungie, el desarrollador de Destiny 2, ha lanzado otra demanda, están que no paran, están de racha, los abogados lo parten, la verdad, son unos cracks los de Bungie. Han sacado apenas, o sea, ¿cuánto? 7 millones y pico del creador de contenido aquel que lanzó varias reclamaciones fraudulentas y 13 millones y pico del creador de trucos. Eso ya son solo 20 millones y no es, son solo dos de las varias demandas que han hecho este año. Entonces, continuando con esta, esta última semana Bungie ha demandado a un streamer de Twitch llamado Luca. No voy a decir nombres completos porque no creo que sea necesario y simplemente por mantener un poco, ¿sabes? El anónimo de esa persona, ¿vale? Ya ha sido demandada, no necesita más, ¿vale? Así que, bueno, esa persona, Luca, ¿vale? Que en Twitter aparece como InkCell, había creado 13 cuentas de Bungie diferente a pesar de que le habían baneado el hardware por jugar Destiny 2, ¿vale? Básicamente por usar trucos. O sea, mientras usaba trucos, él creó 13 cuentas de Bungie distintas, ¿vale? Para intentar evitarlo, etcétera. Entonces, Luca ha estado creando estas cuentas, estas cuentas por separado, para intentar evadir los bans, para intentar evadir los castigos por usar trucos y demás. Y cada una de estas nuevas cuentas, ¿vale? Significa como un... Uno básicamente las hizo para evadir y como que le iba yendo bien. En adición, bueno, lo han pillado ya, así que no tan bien. En adición, Luca también ha estado amenazando y acosando a los empleados de Bungie, a los distintos desarrolladores. En varias ocasiones online y atentos. Hacía cosas como, por ejemplo, amenazar a Bungie y avisarles, en plan, más os vale mantener las puertas cerradas porque voy a ir a Washington. O sea, aparentemente se estaba mudando a Washington, donde estaban los headquarters de Bungie. Y, sí, básicamente mencionaba en ese mismo mensaje. Dice, me he dado cuenta también de que me estoy mudando a un lugar que está a 30 minutos de donde está DMG, ¿vale? Que es Dylan, que es el manager de la comunidad de Bungie. Y es en plan, bro, te estás pasando ya. Y de hecho, ya te has pasado 20 pueblos. De hecho, recordad, tíos, que aunque sea online y que quizás no aparezca vuestro nombre o lo que sea, tío, no podéis amenazar a Peña por ahí, ¿vale? O sea, ahí estás pasando unos cuantos pueblos. Entonces, Luca, además de hacer pila de trucos, además de hacer esas cuentas para evadir esos bans, además de amenazar y acosar a los empleados de Bungie, también ha estado tuiteando ese tipo de cosas como voy a quemar las oficinas de Bungie, ¿vale? Y no es solo eso, no es solo eso, o sea, puede ir peor, puede ir peor la cosa, además de todo eso. Bungie ha estado investigando, ¿vale? Ha estado investigando a esta persona porque es que no joda, ¿sabes? O sea, este está amenazando con cargarse, bueno, cargarse, quemar cosas al menos, ¿sabes? Pero quién sabe quemar, ¿no? Entonces, se dieron cuenta de que este man, Luca, estaba operando en un foro llamado OG Users, ¿vale? Que a través del cual vendía emblemas de Destiny 2 y otras cuentas de social media. Básicamente, también vendía este tipo de cosas y probablemente está estafado, gente, quiero decir, con todas las cosas que ha hecho, ¿sabes? No estoy diciendo que lo haya hecho, pero quiero decir, ¿sabes? No parece una buena persona en general. Entonces, mencionan también algunos de los nombres de las cuentas que ha creado. Tenemos Howe Anihilator, Howe Hit, Trapstar Mythic, Got to Get It, Bungie, Bungie Mad, Jajaja, LOL, XD, C, bueno. Son algunas de las cuentas que ha utilizado para hacer trucos en Destiny 2, ¿vale? Usar esos hacks. Entonces, por todo esto, Bungie dice que el infringimiento de copyright de Luca, ¿vale? Fue a propósito, ¿vale? Es decir, no ha sido sin que es, sino que lo ha hecho a propósito, ¿vale? Y la cantidad de daños, bueno, tendrán que verse en un juicio, ¿vale? Bungie dice que alternativamente, también, la compañía debe recibir 150.000 dólares por cada infringimiento de copyright. Ahora, eso es un huevo de pasta, ¿vale? Aún no ha pasado juicio, no tenemos los datos, no sabemos cómo va a terminar todo esto, pero va a pillar, eso seguro. La demanda de Bungie también le obliga, le ordena, la directa destrucción de todo el software de trucos que tenga en su posesión. Y también borrar todas las cuentas de Destiny 2 y Bungie que haya creado. En adición, no ha terminado, Bungie pide 2.500 pavos por cada vez que Luca ha utilizado trucos en Destiny 2. ¡Bum! ¿Tú sabes lo que puede ser eso? O sea, hace trucos. 13 cuentas. Definitivamente ha estado ahí dándole caña, ¿vale? Ha querido joder el juego, no ha querido hacer lo que le dé la gana. Ha estado haciendo trucos y ha estado jugando partidas. Tío, por cada partida de Crisol podrían cobrarle 2.500 pavos. Calcula cuántas puedes jugar en una hora. Calcula cuántas ha jugado este pavo con sus 13 cuentas. Calcula la de pasta que se va a llevar Bungie de esto. No sé si se la va a llevar técnicamente porque, ¿sabes? No creo que este pavo esté tan forrado, pero al mismo tiempo, bro, damn. Esto es de las demandas más increíbles que hemos escuchado. No diría que en tiempo, porque hace unas semanas estábamos hablando del creador de contenido al que demandaron por 7 y pico millones. Eran 7 y pico millones por haber creado varias reclamaciones de contenido fraudulentas. 7 y pico millones a una sola persona. Y luego 13 millones al creador de trucos. Y eso es durante los últimos meses. Es en plan, damn, están en racha, como os digo, decirme, ¿qué os parece todo esto abajo en los comentarios? Tío, no es solo que haya hecho trucos, no es solo que haya hecho varias cuentas para evadir los runs, no es solo que haya vendido emblemas, no es solo que haya acosado y amenazado a Bungie, sino es que es todo eso. Y más, este man ha hecho todo lo que podía hacer por cabrear a Bungie y lo ha conseguido. Y ahora veremos a dónde nos lleva todo esto. Aún no tenemos la cifra, aún no han tomado lugar los juicios para saber cuánta pasta va a tener que pagarle nuestro homie Luca a Bungie. Pero damn, la historia es increíble. Decidme qué os parece esto. Decidme qué opináis sobre la racha de Bungie en los juzgados. Ojalá fuera igual de bien, ojalá se lo curran tanto con el juego en lugar de en los juicios. Pero, ¿sabes? Estas historias están interesantes. Decidme qué os parece abajo en los comentarios. Espero que os haya parecido interesante. Oh sí, y para terminar, cómo no, Bungie también demanda una injunction en inglés. Básicamente demanda que se tomen las medidas. Apropiados, básicamente, que se haga justicia de cara a esas amenazas, ese acoso que ha estado haciendo este streamer a de cara a los empleados de Bungie. ¿Vale? Porque eso ya es otra movida aparte. Es decir, todo lo que ha infringido, todo lo que tiene que pagar es un tema. Pero luego de cara a lo legal. Es decir, si tiene que ir o no, cuánto tiempo a la cárcel y demás. Es un tema aparte. Todo esto y más lo cubriremos en el futuro, cómo no. Pero, hablando de eso también, os recuerdo, dejad de amenazar y acosar a la gente, tío. Si quieres discutir, debatir algo, mejor dicho, pues mejor que tengas unos facts, ¿vale? Y hablar bien las cosas. Porque si no van a salir mal las cosas, ya ves con este mal. Y por otra parte, también, recientemente, hace algunas semanas, si no recuerdo mal, Kevin James, muy conocido en la comunidad de Destiny, ¿vale? Porque es uno de los desarrolladores más grandes de Destiny, básicamente borró muchos de sus tweets y como que dejó Twitter casi en plan como que ya no es tan activo porque la comunidad se le echó encima. Fue debido a que les dijo que los titanes no iban a poder volver a esquivar en el aire nunca. Y es en plan, bueno, es Twitter, lo has empezado tú, en cierto modo, ¿no? Pero sí, o sea, lógicamente se pasaron mucho, él tuvo que borrar los tweets y no es la forma de tratar las cosas, ¿vale? Así que os recuerdo ser personitas. Decidme qué os parece abajo en los comentarios, espero que os haya parecido interesante, ahora os haya gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, buen día, mejor finden y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.